Me gustan mucho tus manos, Gono. Tus dedos son largos y bonitos. Quizás suena un poco raro usar la palabra bonito para un chico, ¿no crees? Hubiera hecho cualquier cosa por ti. Volvamos a casa. Yo te cuidaré. No, ya no puedo, Gono. Es demasiado tarde. Ha sido un sueño. ¿Y yo qué creí? Haber olvidado ese capítulo de mi vida. ¿Verdad que tienes una herida en el estómago? La herida que nunca se cura y que ha empezado a sangrar desde que vi a ese hombre. Seguramente está resentido por algo que ocurrió en el pasado, pero ¿por qué no me ha atacado directamente? Me gustan mucho tus manos, Gono. No pude salvar a mi único amor. Mis manos están manchadas y jamás podré volver a abrazar a nadie. ¿Sabías que tu línea de la vida es muy corta? ¿Pero qué haces tú aquí? Estoy preocupado por ti. No es normal que alguien pueda sorprenderte por la espalda. ¿Enseñarme cuál es la línea de la vida? Es esta de aquí. Ah, tiene razón. Es muy corta. Mira, la mía llega hasta la muñeca. ¿Entonces te he despertado? Tranquilo. Aún no dormía. Y he pensado que podría venir a ver la tristeza en tu cara. Es por ese tipo, ¿verdad? El adivino. Sí, es él. Chin y yo. ¡Hola! 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 ¡Chogono, el asesino! ¿Cómo, cómo, cómo demonios puede saber tu antiguo nombre, Hakai? Rencor. Es una pieza de Majong. ¡Chin Nisho! Como parece que lo has olvidado, vengo a recordártelo. No tendrás lugar en el que puedas estar en paz. Porque tú eres una mala persona. ¿Eso es todo lo que querías decir? ¿Se puede saber qué eres? Ya he entendido lo que quieres decirme. Pero si tienes que hablar de algo conmigo. ¿Por qué no aparece si lo haces cara a cara? Sí, Chogono. Esa mirada, esa es tu verdadera cara. ¡Se acabó la charla! Lárgate, maldito muñeco. Vámonos, Hakai. No nos separamos. Tienes razón. ¡Ten cuidado, Goyo! ¡Goyo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me he vengado! Maldito. Muñeco. Hakai, ¿qué ha pasado? ¡Goyo! ¡Maldita sea! Es como si me chuparan la sangre de las venas. ¿Qué le está pasando a Goyo? ¿Cómo le ha ocurrido esto? Son semillas. Le he inyectado la semilla de una planta que chupa la sangre de las venas. ¿Pero qué es eso? Chinisho. Él controla el muñeco. ¿El viejo adivino? ¡Rápido! Si no hacéis nada, enseguida se convertirá en un árbol seco. He inyectado la semilla muy cerca del corazón. ¿Qué piensas hacer ahora, chogono? Me gustaría saber, ¿qué te propones con esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué piensas hacer ahora, chogono? ¡Sanzo! ¡Goku! Inmoviliza a Goyo. ¿Qué? Sí, ahora mismo. Mírame, Shisho. Esto es lo que estabas deseando, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer, Sanzo? Hakai, en cuanto le dispare, curarle la herida. Un momento, por favor. La semilla es demasiado pequeña y está muy cerca del corazón. Yo nunca fallo un tiro. Además, si muere, habrá sido por su culpa. ¡Maldito seas! ¡No pienso morirme! Ahora cállate o te morderás la lengua. La herida del disparo está cerrada. Ha perdido la consciencia, pero su pulso se ha normalizado. Y hasta a mí me duele el corazón. Yo soy el responsable de todo esto. ¿Eh? Está claro que el verdadero objetivo de Shiniso soy yo. Déjalo. Pero es que... ¡Que te calles! ¡Escúchame, Sanzo! ¡Cállate! ¿No te das cuenta de que lo que pretende conseguir es que pierdas la calma y tengas miedo? ¡Hakai! Goku, trae un poco de agua. Ahora mismo. ¡Vamos, Hakuryu! Últimamente no ha dormido bien. Por eso se ha desmayado. Todo está sucediendo tal y como Shin había planeado. Puso esa semilla cerca del corazón de Goyo para que yo le disparara delante de Hakai. Todo estaba previsto sin que nosotros lo supiéramos. No sé cuál puede ser el motivo por el que Shiniso odia tanto a Hakai, pero... Si hay algo que tengo claro, es que no quiere matarle. Quiere destruirle psicológicamente. Kanan, te quiero. He encontrado un trabajo. No me pagan mucho, pero creo que será suficiente para poder comer los dos. Así que... ¿Quieres que vivamos juntos? Gono, nosotros siempre estaremos juntos. ¡Kanan! Ya estoy en... Casa. ¡Kanan! No podemos hacer nada. Es de verdad. Si no le damos una mujer, nos destruirá a todos. ¡Kanan! ¡Pobre chica! ¡Pobre chica! Sí, claro. ¿Ya te has despertado? ¿Dónde estamos? Aún estamos en el bosque. Solo han pasado unas horas. No me digas. Hakai, ¿recuerdas quién es ese viejo perverso? No, pero él sabe todo sobre mi pasado. Incluso conoce cuál era tu antiguo nombre. Sí. Y no entiendo por qué me odia tanto. Me ha llegado el rumor de que es uno de los supervivientes de la familia de Hyakugamao. Hyakugamao. Pensaba que los había destruido a todos. Debiste asegurarte de eso. ¿Ese es el consejo de un sacerdote? Goyo. No ha habido suerte. Le he buscado por todas partes, pero con esta niebla es imposible. ¿A quién buscabas? ¡Goku! ¿Qué le ha pasado? Cuando caíste inconsciente, Goku y Hakurio se fueron a buscar agua y no sabemos dónde están. Quietecito, chaval. Ese tipo anda por ahí buscándote. ¿Y crees que me voy a quedar aquí viendo cómo les hace daño a mis amigos? ¿Conocéis la máxima de no poseer nada? Si te encuentras con Buda, mátalo. Si ves a un antepasado, mátalo. No dejes que nadie te ate ni te limite. Vive la vida por y para ti mismo. Sé libre. Es la única cosa que me enseñó mi maestro y siempre lo aplico. Por eso sigo matando y mataré a todo aquel que se interponga en mi camino. Me es indiferente de quien sea enemigo. Si lo has entendido, será mejor que descanses y te repongas. No quiero llevar ninguna carga en el camino. De acuerdo. Y bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Con qué? Pues con el mono. ¿Con qué sino? Goku se ha perdido entre la niebla y es demasiado espesa. No podemos ir a buscarle. Me siento como si fuera una de sus fichas de Mahjong. Es algo tétrico. Si perdemos a uno de los nuestros, él gana. Aquí nadie va a morir. Odio perder, sobre todo al Mahjong. No digas que odias. Entonces, ¿qué digo? Di que detestas. ¡Eh! ¡Por fin os encuentro! ¡Ya pensaba que me habíais abandonado! ¡Goku! ¡Mono tonto! ¿Dónde te habías metido? ¡Me haces daño! ¡Iba a buscar agua y de pronto me he perdido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Goku! ¡Me alegro de que estés bien! ¡Hakai! De nuevo juntos. No sabes lo preocupados que estábamos por ti y Goku. Lo siento mucho, de verdad. Oye. ¿Qué? ¿Dónde está Hakuriu? Le he perdido de vista mientras venía. Seguro que está bien. Le encontraremos en cuanto la niebla desaparezca. Por cierto, nos vamos ya. No quiero estar más tiempo en este bosque. ¡Goku! ¿Eh? ¡Goku! 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 Gracias por ver el video.